Y yo continúo con mi viaje en el municipio de Venecia. Estoy en uno de los lugares arqueológicos más importantes de Antioquia. Estoy en Cerro Tusa, una de las pirámides naturales del mundo, la que se dice que es más alta hasta el momento. El punto de partida de la caminata hacia Cerro Tusa es la Piedra de los Sacrificios, un lugar arqueológico que es considerado un ofrendario indígena. Este espacio es conocido como la Piedra o Altar de los Sacrificios, donde los indios hacían una ofrenda a la diosa, que está en la montaña. Es una piedra con rostro de mujer, que se ve de perfil. Y le hacían las ofrendas para pedir para las cosechas y la fertilidad de las mujeres. Este altar es una piedra megalítica con 11 peldaños. Desde esta roca se ve en la montaña la diosa en el espejo, una formación geológica con rostro humano. Después de salir de la Piedra de los Sacrificios, el recorrido es de aproximadamente 4 horas hasta la cima de Cerro Tusa. Es muy importante que los turistas o los viajeros hagan caso de todas las recomendaciones que hacen los guías, y que ojalá sean locales. La subida tiene una parte de ascenso a la base, y luego de ahí empieza a ser un ascenso con mucha inclinación. La primera parte para la gente que viene por primera vez es como un shock al ver la montaña así hacia arriba y de saber que vamos a subir hasta la cima. Más adelante nos encontramos con una parte que es la primera que es muy expuesta, y luego tenemos un descanso con un bosque que tenemos como un espacio para descansar un poco y tener algo de sombra. Ahí en ese momento es como importante siempre mantener los ánimos arriba de las personas que nos están visitando, porque es un ascenso duro, pero vale la pena. Son muchas las actividades que se pueden hacer en el municipio de Venecia, hay también cuevas, petroglifos, sin embargo estamos a la espera de que este lugar se convierta en un centro arqueológico con todas las normas de la ley para que esté mucho más protegido. ¡Suscríbete al canal!